a un veterinario en San Lorenzo. Este es un nuevo caso de sicariato que sucedió en el barrio San José de San Lorenzo donde dos criminales que circulaban en motocicleta interceptaron a un joven de 27 años quien se dirigía a su casa a pie. En el trayecto los delincuentes le dispararon en el pecho y posteriormente huyeron sin llevar el celular ni la billetera de la víctima según confirmaron los intervinientes a la 970M. El fallecido fue identificado como Carlos Emanuel Ortiz, 27 años quien según sus familiares venía recibiendo amenazas aunque no quisieron detallar los motivos. El momento quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona de las imágenes. Se observa al momento en que los asesinos se detienen en una esquina, descienden, disparan y se marchan. ¡Qué horrible! Lo que hablábamos la vez pasada, que esto ocurre muy a menudo en Pedro Juan Caballero y estábamos acostumbrados a escuchar estos casos allá, ¿verdad? Pero ocurrió hace poco también en Luque, ¿se acuerdan? Y ahora otro caso similar. Ayer también, si no estoy equivocada, ocurrió un caso así en Pedro Juan Caballero donde un señor iba en su camioneta, para una moto, le dispara y huye. Increíble, increíble, horrible. Esto no se sabe el por qué. Fueron a matarle al tipo, nada más que para eso. Claro, porque si no robaron nada y no quisieron tampoco esconder eso, ¿verdad? Sino que directamente lo asesinaron. Es un problema de seguridad, pero ¿cómo se soluciona esto? Qué terrible, porque si bien se sospecha que es un caso de sicariato, también nos da la sensación de que nos puede pasar en cualquier momento para robarnos. A la noche uno no puede caminar, puede caminar, debería poder, pero siente ese miedo de que algo pueda pasar. Sobre todo en zonas céntricas, yo que vivo en el centro, es terrible porque a cinco cuadras hay un lugar donde te gustaría ir a comer y decir, me puedo ir caminando, en cualquier otro lugar del mundo me voy a ir caminando, pero te da miedo, porque algo te puede pasar. Bueno, y lo que dice la familia es que hace rato que venía recibiendo amenazas, ¿verdad? Sí, claro, en este caso, que no quisieron revelar qué tipo de amenaza. No, no quisieron dar mucho detalle. ¿Se acuerdan que yo les mencioné hace poco cuando hablábamos de casos de sicariato en Asunción? De que muchos hablan de esferas policiales especialmente, de que la industria del sicariato está entrando a ciudades como Asunción y otras, o sea, está saliendo de sus círculos habituales, ¿verdad? Que son las ciudades fronterizas habitualmente, ¿verdad? Incluso se manejan así montos, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta contratar un sicario en la ciudad? Se habla incluso de 500 mil guaraníes, se hablan de lugares específicos en ciertos barrios en donde se alquilan armas para poder hacer este, entre comillas,